A partir de ahora comienza a grabar, ahí sí. Y la clase pasada que es pendiente es ver la SORT, que es un algoritmo que viene incluido en la STL del sistema, en la librería estándar del sistema del C++. Y esta SORT ordena la colección utilizando un algoritmo híbrido optimizado. Este algoritmo híbrido mezcla QUICKSOR, HIPSOR e INSECTIONSOR. HIPSOR lo vamos a ver cuando pasemos HIPs, ahí vamos a ver HIPSOR, pero HIPSOR lo que hace es usar un arreglo como una cola de prioridad, y una cola de prioridad lo que permite es traer el elemento más prioritario en tiempo constante. Aún así hay que ordenar la cola y esa toma tiempo logarítmico. Pero es como un árbol totalmente balanceado, vamos a ver árboles. Pero lo que tienen que hacer acá de la SORT ahora es que los algoritmos híbridos generalmente mezclan, por supuesto, paradigmas distintos o algoritmos distintos. En este caso está mezclando algoritmos distintos. Está mezclando QUICKSOR, INSECTIONSOR y otro más. ¿Qué es lo que hace? La SORT va haciendo particiones como las que vimos la semana pasada, y si el árbol de particiones se va desequilibrando mucho, quiere decir que el pivote está quedando... Imagínense que el pivote queda siempre a la derecha, el último celda a la derecha. Entonces, hay un puro elemento ordenado en esa iteración y no hay partición y no hay recursión para la derecha, porque para la derecha no hay celdas. Entonces, siempre se va a ir a la izquierda. Lo mismo, nuevamente el pivote queda a la derecha, entonces la recursividad es solo por la izquierda. Entonces, si queda un árbol recursivo, el árbol de recursión, queda muy desequilibrado, y ese es un muy mal caso para QUICKSOR. Por eso QUICKSOR, en el peor caso, es orden cuadrático. Entonces, este algoritmo tiene un umbral, típicamente un número que es proporcional al logaritmo de n, y pregunta si la altura del árbol superó ese umbral, entonces ya no sigue utilizando QUICKSOR y utiliza HIPSOR, ya que es un algoritmo óptimo de tiempo constante. No es el más rápido, pero para evitar, para seguir evitando muy malos casos, entonces se cambia el algoritmo a HIPSOR. ¿Cuándo usa Insert Chansor? Insert Chansor lo usa cuando la partición, el tamaño de la partición que está ordenando, que va a ordenar, es relativamente pequeña. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque Insert Chansor es el algoritmo más rápido para arreglos pequeños. Ya, digamos que sigan un par de cientos a lo más de celdas. Ok, entonces con esto se puede demostrar teóricamente que este algoritmo corre en tiempo óptimo en el OKN, en el peor caso. ¿Ya? Bueno, aquí está el formato, vamos a ver SORT ART STL, y ahí lo vamos a chequear. Eso lo tienen ustedes. SORT ART STL, aquí está. Y dice así. Bueno, estudiámoslo un poquito. En primer lugar tenemos la biblioteca, vamos a usar la vector, vamos a usar algorithms, algoritmo, algoritmo, donde está el algoritmo SORT. ¿Ya? Porque recuerden que el ACTL no solamente tiene contenedores, sino que también tiene algoritmos. ¿Ya? Y las típicas que usamos siempre. Tenemos aquí el valor máximo que vamos a crear, y acá yo puse dos flags. Miren, esto es bien útil cuando ustedes programen. Un print y un test. Si está en cero, no va a imprimir los detalles, y si está en uno, no va a imprimir, y el test. Si está en cero, no va a realizar test, y si está en uno, no lo va a realizar. ¿Ok? Tenemos una función de comparación, ¿Ya? Porque a veces, ustedes tienen una colección de objetos, ¿Ya? Y a veces no son números, pero sí se pueden comparar. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense que yo tengo dos registros de alumnos. ¿Cómo los comparo? Tengo que ir por un campo específico, y comparar ahí, lo que yo quiero ordenar. Por ejemplo, si estoy ordenando por edades, tendría que entrar dentro del campo, y comparar el campo edad, con el otro campo edad del otro alumno, para ordenar el arreglo o vector de alumnos. Entonces, ustedes necesitan definir su función de comparación. Acá tenemos una que es típica, que solamente toma dos enteros, A y B, y retorna a verdadero, si A menor que B. Nada más que eso. Porque lo que está haciendo aquí, al yo retornar A menor que B, está retornando un sí o un no. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo. Si A menor que B, entonces uno, y retorna a uno, que es verdadero. Y en el caso contrario, retorna a cero. El insertion en sort clásico, que vimos la semana pasada, vamos a ejecutar para n elementos, el argumento. Vamos a crear el arreglo de n elementos, de forma dinámica. ¿Ya? Y esta es clock T, es para medir el tiempo. Vamos a hacer un experimento, ¿Ya? Vamos a medir cuánto se demora sort, versus el otro algoritmo. ¿Ya? Tenemos un begin and end, para medir los tiempos, y un time, el tiempo gastado, para ir acumulando. Llenamos el arreglo, ¿Ya? Con aleatoria simplemente, entre cero y max val menos uno. ¿Ya? Y aquí, con esta línea, yo puedo duplicar, un vector. Entonces lo que está haciendo acá, my vector, es un nuevo vector, ¿Cierto? Es una nueva dirección de memoria. Que está tomando como entrada, el arreglo A, que lo crea acá, ¿Cierto? Lo creamos ahí, y lo llenamos. ¿Ya? Y, A es un puntero. ¿Recuerdan que un arreglo es un puntero? Entonces aquí, tiene el puntero a la primera celda, y A más N, va a ser el puntero a la última celda. Entonces, toma toda esa dirección de memoria, y la copia, automáticamente, al nuevo vector. ¿Ya? Eso es lo que hace. Ahora está duplicado el arreglo en el vector, en dos direcciones de memoria distinta. Si tenemos, activado el flag de print, vamos a imprimir el arreglo, y aquí miren lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar a medir el tiempo, de cuánto cuesta ordenar el arreglo, con insertensor, y ahí paramos el tiempo. ¿Ya? Ahí imprimimos el arreglo ordenado, si lo queremos. Aquí, hacemos la ecuación del tiempo, el final menos el inicio, ¿Ya? Dividido por los ciclos por segundo, ¿Ya? Eso es lo que hace la librería. Cuando se toma el tiempo, mide ciclos por segundo, y entonces ahora lo pasamos a milisegundos, multiplicándolo por mil. ¿Ya? Y este es el tiempo de insertensor. Bueno, acá, tenemos, este es otro arreglo, todavía no lo vamos a ocupar, pero miren, tenemos, inicializamos el tiempo en cero nuevamente, ya ocupamos para insertensor, ya terminamos con insertensor, y ahora lo que vamos a hacer, es comenzar a medir, para sort. Y aquí, está como se usa sort. Sort se puede usar, tanto con arreglos tradicionales, como lo estamos haciendo aquí, con el arreglo A, ¿Ya? Noten que es un puntero, este arreglo. Así está usado aquí sort. Bueno, se puede usar así, o como vector. Como vector, típicamente es un poquito más eficiente, ¿Ya? Porque vector es de la misma STL, entonces, lo vamos a hacer de ambas formas, ¿Ya? Por eso tengo, eh, eh, comentado ahí. Entonces tengo, eh, vector, y tengo que entregarle, eh, el inicio, ¿Ya? Como el iterador de inicio, y el iterador de fin, eso es lo que pide la librería, y con qué función vas, vas a comparar, para ordenar. Y le estoy pasando, la función, ¿Ya? como argumento, la función se le da como argumento, ¿Ya? Entonces, eh, esto va a ordenar, acá hay más, eh, hay más documentación de esto, para que ustedes puedan ver, y aquí tenemos, paramos el tiempo, imprimimos nuevamente, bueno, así que hay que imprimir, y obtenemos el tiempo, y, eh, arrojamos cuánto demora, ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer, para ver que esté funcionando, vamos a dejar los flash con uno, tanto del print, como del test, ¿Ya? Porque el test, bueno, acá no estamos haciendo test, bueno, no, no puse un test, pero siempre, es recomendable que, ustedes pongan un test, no puse test, es porque, eh, siempre la sort, eh, lo hace bien, porque está depurado, una librería, ya, usada por año, entonces, un algoritmo usado por año, entonces, no hay nada que testear, pero, pero lo podríamos haber testeado, con el search, pero vamos a imprimirlo, ¿Ya? Entonces, y lo vamos a ejecutar con algo pequeño, vamos a darle un make, el S-L, es softstl, .sdat, softstl, y lo vamos a ejecutar con, 30 elementos solamente, y acá, eh, esto, obviamente, hay algo que falló, de partir, vamos a, vamos a, trabajar con un número más pequeñito, para ver que esté haciéndolo bien, trajimos con 100, y aquí falló, el arreglo ordenado, ah, no lo estamos, no lo necesitamos, el arreglo ordenado, este de aquí, no lo estamos ocupando, ¿Por qué? Porque era para hacer la sort, con, con dupe, pero no lo vamos a hacer, vamos a ponerle, y cero, eso, no va a entrar en ese, entonces, ahí está, ahí está el arreglo original, ¿Ya? y ahí está el arreglo ordenado, ¿Ya? Este, este arreglo ordenado, está ordenado con, insertion sort, ahí estamos imprimiendo A, ¿Ya? Pero también podríamos imprimir, el vector, ¿Ya? Imprimimos el vector acá abajo, bueno, aquí, eh, vamos a, vamos a imprimir aquí el vector, vamos a aprovechar este mismo, y le vamos a poner, el, mi vector, mi vector, mi vector, y vamos a imprimir mi vector, ¿Ok? para ver, que es lo mismo, make, 30, y ahí está mi vector, que obviamente, el mismo, que está acá, ¿Ya? Pero, para ver el verdadero impacto, porque aquí ni se nota, ambos tienen un tiempo aproximado, que es despreciable, porque es tan pequeño, el arreglo, vamos a medirlo con algo más grande, ¿Ya? clear, perdón, make, y corramos, por ejemplo, con, eh, con, con 5 millones, 5 millones de elementos, acá, insert sensor, está tomando tiempo, parece, no, debería demorarse tanto, insert sensor parece que demora mucho, motor, no, no, no me parece, no, no debería estarse demorando, control, y continuamos con algo más pequeño con 5.000 y ya con 50.000 si, en esa extensión que estamos hablando mucho, mire, esto es más que exponencial al multiplicar n por 10, como en este caso esto aumentó como por 100 ya el tiempo, en milisegundos lo corro con 500.000 ya iba a demorar mucho más pero mire el tiempo de sort el tiempo de sort para ordenar 50.000 elementos toma 1,8 milisegundos de hecho ganar la sort es bien difícil hay publicaciones que sacan algoritmos de vez en cuando, algoritmos híbridos tradicionalmente, como sort es un algoritmo híbrido pero un algoritmo clásico puro con un solo paradigma de ordenamiento que le gana sort es difícil ya entonces esto es para que vean ustedes el impacto de un buen algoritmo versus un algoritmo que en en cierto caso es deficiente ya cuando ustedes vayan a trabajar en una empresa por ejemplo van a les van a pedir que programen cosas y si ustedes no conocen bien las estructuras de datos del algoritmo pueden caer en errores horribles y demorar los procesos enormemente por no elegir la estructura de datos adecuada o el algoritmo adecuado ya sort aprendanlo a usar porque también se puede usar o con el vector como les decía yo o con un arreglo ya vamos a duplicar lo que está haciendo A está vamos a duplicarlo pero aquí A ya está ordenado entonces lo que voy a hacer voy a voy a voy a llevarlo para acá arriba y lo vamos a poner aquí pero en vez de perdón es que me quedó una duda porque como decía en ese caso no sería mejor solamente aprenderse sort y aplicarlo para todo o en el caso en los pies más ineficientes cuando usted domina todas las cosas por supuesto mejor aprenda a hacer los algoritmos de la STL y los usa directamente pero es necesario que usted primero pase por un ciclo como el que estamos viendo ahora de saber otro algoritmo de ordenamiento también pero claro en este caso para efectos prácticos use la sort solamente pero es importante que usted sepa qué está haciendo por debajo ¿me entiendes? entonces eso es lo que estamos haciendo en el curso estamos tratando de ver los algoritmos que usa y que usted sepa la estructura de datos ¿ya? vamos a hacer que el duplicado de A también lo vamos a crear acá y vamos a tener en A y en DUP A vamos a tener el valor relatorio ¿ya? y acá en vez de usar el My Vector como lo tenemos delante vamos a usar DUP A ¿ya? entonces My Vector ya no lo necesitamos lo vamos a comentar ahí para no ocupar memoria que no estamos usando ya ahí está A DUP A ¿cierto? y aquí vamos a imprimir por supuesto DUP A eso entonces para que vean que funciona también con de la otra forma y es muy sencillo ¿ya? ahí diría estar ordenando dirían dar los tiempos muy parecidos porque lo que hicimos ahora fue cambiar la sort cambiar en vez de usar un vector como lo hacíamos aquí estábamos usando un vector ahora estamos usando una regla y queremos ver más o menos bueno igual influye que mi máquina están corriendo cosas de forma paralela ¿me entienden? entonces cuando usted hace un experimento lo ideal es que la máquina esté totalmente dedicada para eso entonces como pueden ver los tiempos de 20 milisegundos 19,3 son prácticamente los mismos ya entonces pueden usarlo de ambas maneras ya no están obligados a usar vectores o no usar vectores bien eso con la vector perdón con la sort y ¿alguien tiene alguna otra duda? para que veamos ahora a búsqueda binaria ¿todo bien? ¿nadie? bien bien vamos a ver búsqueda binaria vamos a cerrar esto acá está búsqueda binaria ¿ya? bueno cuando tenemos nuestros nuestra colección de datos ordenada ¿ya? de alguna forma ascendentemente descendentemente o por otro criterio se facilita muchas cosas porque cuando buscamos podemos hacerlo de forma ordenada ¿ya? de forma eficiente perdón nadie va a una guía de teléfono y va buscando página por página el nombre de la persona que está buscando cuando se usaba la guía de teléfono sino que uno más o menos abre en una parte si está si está indexado alfabéticamente o un diccionario por ejemplo usted busca una palabra abren una parte del diccionario y ven si tienen que ir hacia adelante o hacia atrás ¿cierto? y eso es lo que hace búsqueda binaria es lo que trata de búsqueda binaria siempre va a ir al medio al centro y de ahí va a ir o a la izquierda o a la derecha restringiendo el intervalo de búsqueda ahora ya leamos esto que le escribí acá dice una de las formas de buscar un dato en una colección ya x por ejemplo es hacerlo por fuerza bruta es decir chequeando uno a uno ¿cierto? podemos hacer búsqueda por fuerza eso se llama por fuerza bruta y es un método que así se llama de hecho está bautizado así o búsqueda exhaustiva podríamos no no necesariamente búsqueda exhaustiva es fuerza bruta no ok bien entonces vamos comparando uno a uno hasta que encontramos hasta que chequeamos toda la colección y no lo encontramos o por supuesto paramos antes porque lo encontramos y lo imprimimos bien el peor caso en términos del número de comparaciones en el número de comparaciones es cuando el dato no está porque ustedes van a comenzar desde el inicio si es por fuerza bruta van a llegar al final y van a tener que comparar todas las celdas ¿cierto? comparando elemento a elemento ese es el peor caso cuando el dato no está ¿ya? es decir eso toma orden lineal orden n en el peor caso ¿por qué? porque en el peor caso tienen que recorrer linealmente se dice toda la regla ¿ya? en una pasada completa bueno acá estaba hablando eso el término usado para describir el comportamiento ¿cierto? qué tan bueno es de un algoritmo es la complejidad sintótica ¿ya? y siempre se hace en función de la entrada en función del n en este caso ¿ya? para este ejemplo de un algoritmo ingenuo ese era lo que estaba buscando algoritmo ingenuo o por fuerza bruta o de fuerza bruta decimos que tiene un costo computacional ¿ya? en términos del número de comparaciones ¿ya? yo voy a aquí yo estoy diciendo que mi complejidad es en cuanto al número de comparaciones la complejidad sintótica ¿ya? ¿cuántas comparaciones tiene que realizar el algoritmo? orden n porque orden n significa en términos en términos prácticos significa lo siguiente significa orden n es equivalente a decir que el algoritmo toma k por n ¿ya? con k es igual a una constante ¿ya? es decir si yo recorro k veces en mi arreglo con un k constante yo aseguro que siempre va a ser un k constante y no depende de n o cuánto va a ser el k entonces es orden lineal pero si mi k es igual a n en ciertas ocasiones eso ya no es k por n eso es n cuadrado y el algoritmo es peor aún ¿me entiendes? pero eso es lo que quiere decir orden n ¿ya? la complejidad siempre esconde una constante que puede ser alta puede ser baja los mejores algoritmos tienen las constantes muy bajas ¿ya? y los peores algoritmos que son más mentirosos tienen unas constantes horriblemente altas a veces de los miles o cientes dos miles ¿qué sentido tiene recorrer el arreglo cien mil veces cada vez que lo ejecute y decir que de costo lineal no tiene mucho es una de las deficiencias de esta anotación ¿ya? de la anotación O la anotación O surgió por ahí por los años 60 o un poquito más tarde en respuesta al nuevo modelo de cómputo que apareció que fue el modelo RAM ¿ya? porque antes de eso solamente teníamos las máquinas de Turing teníamos la arquitectura de Von Neumann y si bien eso responde a lo que tenemos hoy en día como ordenadores no nos servían para comparar algoritmos ¿ya? yo no podía con esos modelos decir si tomo dos algoritmos ¿cuál de ellos es el mejor? a menos que lo ejecute y les tome el tiempo pero en términos teóricos yo no podía determinar cuál era cuál era mejor que el otro hasta que apareció el modelo RAM que significa Random Access Machine máquina de acceso aleatorio y con eso si podemos ahora trabajar con una anotación y se creó la anotación O porque en el modelo RAM se asume que hay una memoria infinita ¿ya? no nos preocupamos de la memoria del computador decimos esta es la memoria yo voy a usar tanta memoria ahora puede que el computador la tenga o no la tenga pero yo asumo que el algoritmo necesita tanta memoria y no me preocupo de la que tenga memoria infinita y que hay operaciones que toman costo uno en el ciclo de reloj y otras que no toman costo uno ¿ya? por ejemplo las operaciones aritméticas básicas suma resta multiplicación división una comparación de dos elementos se dice que toman costo uno o costo constante una unidad de tiempo en la medida del 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 computador pero otra operación es como una raíz cuadrada por ejemplo o llamar a una rutina recursivamente o a otra o función no toma costo ¿ya? bueno hay un montón de cosas del modelo RAM pero con ese modelo podemos comparar estas cosas ¿ya? bien como yo le decía si la búsqueda ingenua o la búsqueda por fuerza bruta de un elemento en un arreglo toma orden n y se expresa como k por n ¿ya? en el peor caso ¿ya? porque puede que el arreglo el elemento lo encuentre en la primera celda entonces es el mejor caso y me costó uno solamente pero siempre se entrega el peor caso ¿ya? eso que queremos asegurar mi algoritmo funciona de esta forma en el peor de los casos y eso es lo que vendemos eso es lo que publicamos ¿ya? o por lo menos en el caso promedio también se puede entregar ya Quixxor funciona muy bien en el caso promedio el peor caso es muy difícil para Quixxor que ocurra y el peor caso es orden cuadrático por eso están estos algoritmos híbridos que veíamos recién como el SOR que ejecutan Quixxor hasta una cierta cantidad de veces y si ve que va muy mal la cosa entonces cambia de algoritmo ok ahora esa es la búsqueda por fuerza bruta o ingenua que la conocemos todos de forma natural y la búsqueda binaria es un algoritmo eficiente para determinar si un elemento X digamos está en una colección ordenada ¿ya? por ejemplo si supongamos que X mayúscula el arreglo está ordenado ascendentemente ¿ya? y podemos aplicar esta técnica solo si las celdas de este arreglo se encuentran consecutivas o contiguas en la rama ¿ya? yo no puedo aplicar búsqueda binaria si las celdas no están juntas una al lado de la otra pero en el caso de los arreglos de los vectores esto sí ocurre el arreglo completito está junto y contiguo en la rama ¿ya? entonces la idea es que busque el elemento X y devuelva en qué posición se encuentra y si no está que devuelva a menos uno ¿ya? menos uno no es una posición válida no es un índice válida entonces bueno el arreglo funciona iterativamente y esto es lo que hay que entender si entendemos esto el código después se hace súper fácil en cada iteración compara el dato buscado ¿cierto? con el elemento central con el elemento que está en el centro ¿ya? entonces vamos con el elemento que está en el centro y eso es la primera operación la primera iteración en la primera iteración tenemos el arreglo completo y comparamos X con el elemento que está en la posición N medios justo en el centro ¿ya? si lo encuentra entonces devuelve la posición M medios ya N medios perdón que le llamamos M y terminó lo encontré tuve mucha suerte porque imagínense el arreglo tiene varios millones justo a juntarle con la primera celda terminó la búsqueda y finaliza pero si no lo encuentra aún entonces hace lo que hacíamos con el diccionario o lo vamos a la derecha o lo vamos a la izquierda ¿ya? chequea si X el dato que busco es menor que ese elemento central ¿ya? entonces si el dato existe debiese estar hacia la izquierda entre la primera celda y la celda anterior a la del centro ¿ya? ahí está entre la primera celda y la celda anterior a la actual que es la del centro ¿ya? y en el caso contrario para el otro lado ¿ya? en la ventaja derecha y así hacerlo recursivamente ¿ya? entonces acá está el código de la búsqueda binaria bueno acá hay un hay un if que en realidad este if está diciendo no es parte de la búsqueda binaria se puso ahí como para optimizar esto si el dato que tú buscas es menor que el que tengo en la primera celda ¿ya? o el dato que tú buscas es mayor que esta en la última celda entonces no existe porque mi arreglo está ordenado ascendentemente si tengo elementos entre 100 y 200 en mi arreglo y estoy buscando 50 entonces no existe ¿ya? eso es lo que está diciendo y aquí está haciendo la búsqueda binaria miren toma l de left y r de right y m de middle es del medio entonces comenzamos en semana más ¿cierto? mi mi límite izquierdo es cero mi límite derecho es n-1 y el elemento central es r medio ¿ya? o r medio que es n-1 partido por 2 ¿cierto? entonces vamos a iterar mientras mi rango exista mientras l sea menor igual que r ya vamos a iterar y preguntamos note lo que vamos a preguntar primero nos vamos a preguntar si el dato está ahí vamos a preguntar si el dato es menor ¿ya? porque esto hace una optimización ¿por qué? porque es mucho más probable que el elemento no sea justo el de la celda del centro que aquí sea el elemento de la celda del centro puede ser menor o puede ser mayor acá yo me lo estoy jugando porque sea menor lo más probable pero puede ser mayor ¿pero por qué? porque si partimos preguntando por si el elemento es el que estoy buscando lo más probable es que no sea voy a tener estoy obligado a hacer un segundo if y los if son caros ¿ya? en términos de tiempo son caros entonces aquí cuando sea menor va a entrar al tiro aquí y va a saltar a la siguiente iteración pero si pongo esto acá primero voy a estar obligado siempre a hacer al menos dos consultas entonces lo vamos a ver en la ejecución bueno si es menor entonces quiere decir que está a la izquierda por tanto mi límite derecho es el centro menos uno ¿ya? si es el dato que busco entonces retorno la posición porque lo encontré y si no quiere decir que es mayor y por tanto mi límite izquierdo es el centro más uno ¿ya? entonces así se achica el rango y se vuelve a actualizar el elemento central el elemento central es l más r medio y simplemente eso por tanto si el dato existe va a entrar aquí alguna vez y lo va a retornar y si no quiere decir que sale del while y tiene que retornar menos uno porque no está ¿ya? acá está el esquema supongan que estamos buscando acá está ordenado alfabéticamente ¿ya? estamos buscando la g está ordenado de a hasta la r entonces ¿qué hace la búsqueda binaria? va al centro a la posición 9 porque el 9 es justo la mitad entre 1 y 18 ¿ya? a la 9 y compara ¿este es la g? no no es la g entonces tengo que ir para la derecha o para la izquierda como la g menor que la i tengo que ir para la izquierda entonces este ahora entre a y h en mi intervalo de búsqueda de búsqueda perdón entre a y h y por tanto tiene que ir a la mitad de ese intervalo y va a la posición 5 ¿ya? y pregunta con la e ¿es menor? en realidad acá está incluyendo el 9 pero debería ir a la posición 4 yo sería más eficiente pero bueno fue a la mitad a la mitad de 9 fue a 5 ¿ya? y pregunta ¿la g menor o mayor? es mayor entonces va a la mitad de lo que me queda y llega al 7 y aquí lo encontró hizo 1 2 3 comparaciones en vez de hacer de izquierda a derecha 7 comparaciones ¿ya? porque si me voy elemento a elemento como la búsqueda ingenua serían 7 comparaciones ¿ya? pero acá con búsqueda binaria son solo 3 ahora noten que esto es lo que yo decía si la búsqueda no si es que no está voy a hacer supongan que estoy buscando el R voy a llegar hasta acá o estoy buscando la Z voy a recorrer toda la R y eso va a ser muy mal ¿ya? bajo esta búsqueda ¿cuál debiese ser la cantidad de comparación en el peor caso? ¿qué creen ustedes? ¿quién me puede decir eso? ¿cuántas comparaciones va a ser en el peor caso? supongan que el elemento no está ¿cuántas comparaciones hace? en términos de n ¿alguien me puede decir? ¿lo viene? claro los genes ¿cierto? ¿logarítmico? logarítmico porque eso es lo que tiene el logaritmo siempre va a la mitad y desecha la otra mitad ¿ya? es como un problema de aproximación no, no olvidense me voy a la mitad y desecho la mitad que no sirve ¿ya? y que en cada paso me quedo solo con la mitad la mitad eso es lo lo que hay ¿ya? binarysearch.cpp binarysearch.cpp aquí están los códigos binarysearch ya acá tenemos nuestro código ya tenemos nuestro flash también para imprimir y para testear y una cantidad de repeticiones miren 10.000 repeticiones esto es para ejecutar experimentos y tenemos acá la búsqueda secuencial la búsqueda binaria los experimentos y un método de test ¿ya? entonces vamos a leer el n del argumento de programa vamos a crear un arreglo ¿cierto? un vector en este caso vamos a crear de n elementos y los vamos a inicializar con cero ¿ya? esta operación es lo que hace estoy diciendo ahí inicializarlos todos con cero bsize me entrega el tamaño del vector para que vean acá debiese arrojar n lo estamos imprimiendo ahí para validar debería ser el mismo n porque lo creé de largo n acá lo llenamos con valor aleatorio lo imprimimos si queremos si pin está en 1 ya en este caso vamos a ponerlo en 1 al inicio y ordenamos con sort como lo decimos en delante no fue necesario ahora la función de comparación porque voy a ordenar ascendentemente si ordena ascendentemente números no es necesaria la función de comparación si lo quiero ordenar con otro criterio descendentemente otra cosa ahí debería cambiarlo ¿ya? comprimimos la regla ordenado y nos vamos a las test de búsqueda ¿qué hace test de búsquedas? test de búsqueda ejecuta los test toma elementos aleatorios ¿ya? y dice en la posición 1 usa el método de la búsqueda binaria y me devuelve la posición 1 y con búsqueda secuencial la posición 2 ¿ya? entonces debería ser la misma posición o debería ser una posición en que tenga el mismo elemento porque puede que hayan por ejemplo estoy buscando el 10 y el 10 te ha repetido muchas veces entonces van a arrojar posiciones distintas pero puede ser que ambas sean válidas ¿ya? si los elementos son distintos en esas posiciones va a arrojar que hay un error con tus búsquedas entonces la búsqueda binaria que es lo que está acá que es lo que le mostraba yo en la slide es esta ¿ya? y falta la búsqueda secuencial que está con menos 1 así que por favor complétela mientras tanto y para que ejecutemos los test porque si yo ejecuto esto esto me va a dar menos 1 siempre ¿ya? y eso estaría mal ¿ya? de hecho esto se va a caer si es menos 1 entonces debería preguntar así debería cambiar esto a ver si pos 1 es igual a menos 1 y pos 2 es mayor o igual que 0 esa debería ser 1 un caso que está malo el otro caso es al revés vamos a ponerle o la posición 2 me arrojó que no existía pero la posición 1 me arrojó que sí o el tercer caso ahí sí está bueno el test ¿ya? porque si yo ejecutaba esto se iba a caer porque iba a hacer directamente b en pos menos en pos menos 1 en la posición menos 1 y eso se va a caer todo un error de ejecución entonces vamos a ejecutar esto make ¿cómo se llama esto? se llama biner search con 100 elementos solamente ya ahí están mis 100 elementos acá están ordenados es el menor de todos es el mayor de todos y acá está la búsqueda secuencial cero ocurrencias está muy grande vamos a achicar pongámosle 100 50 pongámosle 50 make lo ejecutamos con 100 y ahí está no encontró nada el test lo ejecutó o no lo ejecutó el test está en cero ahí está el test tiene que estar en 1 make ahí sí noten que arrojó que hay un error ¿por qué? porque para x45 la búsqueda dinaria me retornó la posición 93 ya si este esta es la 99 por acá esta por ahí está la 93 lo encontró la búsqueda dinaria encontró el 45 pero la búsqueda secuencial me retornó menos 1 porque no está hecho entonces usted haga la búsqueda secuencial en este ratito tienen dos minutos para hacerla ya eh buscar si el elemento x está en el en el vector b ya secuencialmente celda cero ya tienen ahí dos minutos para hacer eso ok gracias 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 Gracias. Bien, a ver si tenemos algo parecido, a ver, yo por ejemplo haría lo siguiente, tendría int i, simplemente para recorrer, y con un for, for de i igual cero, mientras i sea menor que b.size, recuerden que b.size me da el tamaño del vector, y a su vez, x, el elemento, no es el que busco en esta posición, en b, la posición i, entonces aumente, eso, ya, contamos acá, si, si i es igual a b.size, quiere decir que llegamos al final, y no lo encontramos, entonces, retornamos menos uno, pero si no, retornamos, ya, retornamos, ya, esto va a arrojar un warning aquí, porque b.size no tiene signo, y i es un entero, lo podemos cambiar, hay un tipo de dato que se llama, size t, ya, pero esto, esto ocupa ya 8 bits, pero lo vamos a usar, ya, para que no me moleste aquí con esto que está acá, ya, yo haría esa búsqueda, así de simple, a ver si funciona bien, retorna menos uno, retorna ahí, ok, me va a decir que ahí no está ni servizado, vamos a poner acá el 0, ahí sí, para que no me arroje el warning en esta parte, entonces, si le doy, vamos a poner por acá, jeje, make, ejecutamos con 100, noten que el test ya no se cayó, dice, el test estuvo ok, por tanto, esta búsqueda está ok, pero veamos ahora los tiempos, mire, acá solamente para 100 elementos, tenemos que el tiempo promedio de la búsqueda binaria es 0.0464, y con la otra, ya es más grande, si lo hacíamos con más datos, por tanto, vamos a poner el print en 0, y el test en 0, para que no incluya el test, le damos make, y lo vamos a ejecutar con, ah, perdón, con mil, diez mil, cien mil, un millón, con diez millones de datos, ahí estábamos imprimiendo el b.size, ¿se recuerdan que lo imprimimos acá, para chequear que era igual a n, se está demorando un montón, partí con mucho, vamos a hacerlo más chiquitito, con diez mil datos solamente, tenemos de 0.8 milisegundos, que toma la búsqueda binaria, para cien repeticiones, claro, versus los 2.1 milisegundos, ya, o sea, toma como cuatro veces menos, en promedio, con más datos, entonces se puede anotar un poquito más, claro, la mitad, y con más datos, se puede anotar aún más, claro, con la mitad, ya, esto depende también de cómo esté compilando el código, a veces no tenemos todas las optimizaciones, que tenemos, ¿podemos traer la búsqueda secuencial? Sí, vamos a probarla, está bien, la búsqueda secuencial que yo hice fue, pero está ok, está pasando, pasó los tres, así que eso, noten que aquí está comparando si no lo sabemos del arreglo, y si el elemento que busco aún no lo encuentro, porque una búsqueda secuencial mal hecha, va a llegar siempre hasta el final, ya, cuando ustedes se tienen que detener antes, porque o lo encuentran, o pues se pasaron, ya, y ahí deberían parar, ya, porque, claro, la otra vez que yo saque esto, y queda una búsqueda mucho más deficiente, si yo saco eso que está ahí, mire, si yo saco esto que está aquí, solamente recorro eso, ya, no, ahí no va a resultar, ahí no va a resultar, tiene que, va a estar dentro del folio, igual, tendría que estar dentro del folio. Bueno, si me salgo del arreglo por esa pregunta, si i es igual a n, entonces no lo encontró, recorremos todo el arreglo y no lo encontró, pero si no, se salió con un i que sí tenía el valor, ya, eso. Acá, por ejemplo, tiene, dice, reemplace en el programa el vector por un arreglo creciente, por un arreglo creciente de enteros aleatorios, ya no va a usar la función sort, para eso utilizo una variable inc, con el incremento máximo, ya, esto es una forma de crear un arreglo creciente, sin tener que ordenarlo, ya, yo parto con inc, en el código inc, ¿cuánto vale? en el código inc, vale 20, entonces, este es un número entre 0 y 19, ¿cierto? a sub 1, también es un número entre 0 y 19, pero más el anterior, ya, entonces, va a ser más grande, a menos que esto sea 0, ya, va a ser creciente o va a ser no decreciente, puede que haya un elemento duplicado, ya, y así, pues, entonces eso me va a dar un arreglo ordenado, a va a estar ordenado por la forma que se creó, ya, dice, luego pida, bueno, esto es el mismo, el único cambio es esto, es cómo creamos el arreglo crecientemente, sin usar la sort, ya, entonces, aquí, en vez de hacer esto, ustedes llaman a un pequeño método que crea el arreglo crecientemente, bueno, ni siquiera eso, sino que lo hace aquí crecientemente, ¿cómo lo haríamos? a ver, sin llamar la sort, entonces, yo aquí, ¿cierto? tendría que crear un elemento de forma creciente, ya, entonces, el b sub 0, yo partiría desde 1 acá, y acá primero, yo lo haría así, pondría aquí en b sub 0, b sub 0, un aleatorio, después, b sub i, que sea igual a b sub i menos 1, por eso hace parte de 1, más otro aleatorio, que va a ser de incremento, incremento, inc, inc, ¿cómo está? ¿cómo se llama? ins, ¿está bien? ins, incremento, ¿por qué no? ah, porque max es una palabra reservada, parece, parece un poco con eso, ya, entonces, eso debería creerme, ah, de forma, eh, creciente, voy a poner el print, y el test, para que vea que esté funcionando, lo vamos a correr con algo pequeño, y, y, un arreglo con 100, bien, noten que el arreglo por sí solo, 3, 9, está ordenado, ya, eh, es el, eso que está acá, porque lo creamos de esa forma, el primero está entre 0 y 19, el segundo, fue un 6, más 3, medio, 9, y así, bien, acá no puse más ejercicio, pero, claro, hay, eh, eh, con las, con, con el método, con la clase anterior, eh, una cosa, eh, una cosa, chicos, que, si bien, eh, la clase dura una hora, eh, la idea es que, una hora online, cierto, eh, la idea es que usted use la otra media hora, durante el mismo día, para, para hacer ejercicio, pues, ya, eh, acá, no les puse más, pero les voy a poner más en la siguiente slide, ya, sobre búsqueda binaria y ordenamiento, pero ordenamiento hay bastante, búsqueda binaria y ordenamiento van juntos, y esto, eh, va a entrar en el control, eh, perdón, en el, la primera formativa que es el próximo jueves, ya, el próximo jueves, yo voy a mandar un aviso por si de Duke, eh, vamos a iniciar la formativa, justo, justo, a las 8.30, ya, así que no lleguen atrasados, porque, yo a esa hora voy a leer el enunciado, y ustedes lo van a desarrollar, le voy a pasar una plantilla, como siempre se lo, eh, paso yo una plantilla, y ustedes van a trabajar de forma individual, por supuesto, recuerden que, no sé si leyeron el, el decreto, el último decreto, el decreto 60, que ahora sí se ha estado hablando mucho sobre las copias, los plagios, y se va a poner bien estricto eso, así que, yo espero no pasar rabia con nadie con eso, eh, yo no condeno a nadie, yo sé que todos nos equivocamos, pero, por favor, eh, hagan, hagan su propio esfuerzo, y, que le falle como le falle, pero, que lo hagan ustedes, acá hay muchas oportunidades, porque, además, eh, al final del, del semestre, van a poder dar la sustitutiva igual, aunque, no hayan faltado, a una de las dos sumativas, ya, tienen dos sumativas, cierto, y ustedes pueden sustituir una de ellas, pero si faltaron, van a sustituir la que faltaron, no pueden dar otra más, va a haber una sola prueba, de carácter sustitutivo, o recuperativo, ya, eh, así que, todos tienen derecho a eso, eh, las formativas no se sustituyen, porque son pruebas pequeñas, así que, pero son fáciles, van a ser siempre fáciles, la idea es que ustedes la aprovechen, les vaya bien, y con la tarea también les vaya bien, este ramo tiene como requisito, ya voy a subir el programa de estudio, que apruebe la parte de la tarea, la tarea, si tienen un rojo, van a quedar reprobando inmediatamente, tienen que tener azul en la tarea, y también azul, entre la formativa de los controles, ya, y si entre la formativa de los controles, tienen entre un 3 y un 3.9, van a ir a examen, a la segunda evaluación, ya, eso es, así que espero que les vaya bien, ya pronto vamos a subir el programa, estoy esperando que lo aprueben, yo ya lo entregué, pero si alguien tiene dudas con los requisitos, me lo pregunta nomás, dudas con lo que hemos visto chicos, yo tengo una parte, que no entendí muy bien del algoritmo, perdón, yo tengo una parte, que no entendí muy bien del algoritmo, dígame, entiendo cómo funciona, la búsqueda binaria, pero, cómo, dónde está la parte, en la que se sabe al tiro, que no está, cómo comprueba la primera mitad, por lo siguiente, así, supongan que, tenemos un arreglo creciente, ya, 2, 5, 10, 12, 20, 28, 45, 56, supongo eso, ya, entonces, en su búsqueda binaria, usted comienza, ese va a ser su L, y este va a ser su R, cierto, y supongo que buscamos un dato, que no está, X es igual, no sé cualquiera, el 30, el 30 no está, vamos a buscar ese dato, ya, entonces, nosotros, primero nos vamos al centro, L más R, si este es la posición 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, 0 más L partido por 2, me da 7 medios, que me da 3, entonces, aquí está M, ahí se pone M, cierto, y preguntamos, 30 con 12, no es igual, entonces, hay que ir a la derecha, eso está ok, ¿se entiende eso? sí, y ahí quiero a la derecha, entonces, ahora, mi nuevo L, dice que el algoritmo, que es M más 1, por tanto, aquí, está el L, y este de aquí, ya no corre, ahí está el L, y ahora, tiene que haber un nuevo M también, justo el centro, entiendo ahora, lo había entendido de manera distinta, ya, ¿se entiende ahora? sí, es que no, no, no consideré que ya está ordenado, eso era mi 2, ah, ya, eso, sí, claro, tiene que estar ordenado, no un arreglo desordenado, no, ahí no funciona, es lo que dice acá, entonces, ahí va a estar M, se va a preguntar, es mayor, entonces, el L va a estar, ahora, acá, ese L se va, el M, ahora va a ser igual a L, justo en esta posición, va a estar el M también, entonces, dice, ah, el 30 es menor que 45, entonces, R va a estar aquí, y se cruzaron, y donde se cruzan, entonces, dice que ya, la U queda falló, porque aquí dice que, va a ser, mientras, L sea menor, igual que R, entonces, no va a entrar en el Y, y va a retornar un menos 1, porque es el cruzado, ya, eso, gracias, ¿alguna otra duda, chicos? profe, dígame, el porcentaje, de la formativa, y de los controles, ¿cuál es? anoten, formativa, el promedio, de las tres formativas, vale un 25%, un cuarto del curso, sumativa 1, otro 25%, sumativa 2, otro 25%, y la tarea, otro 25%, son cuatro notas en el fondo, formativas, sumativa 1, sumativa 2, y tareas, todas valen 25%, pero para la segunda evaluación, atención con esto, para la segunda evaluación, solo se considera, que esté entre un 3 y 3, 9, entre, la formativa de los controles, no con la tarea, la tarea aparte, ¿ya? por eso, no ingresamos las notas durante el semestre, la ingresamos solamente al final, porque el sistema no permite hacer eso, el sistema académico, ¿la formativa eran 3 o eran 2? son 3, las fechas son el 16 de septiembre, el jueves que viene, el 7 de octubre, y el 28 de, perdón, el 7 de octubre, y el 18 de noviembre, esas son las 3 formativas, y el 18 de noviembre, la sumativa 1, el 28 de octubre, y la sumativa 2, el 2 de diciembre, que es con las últimas semanas de clases, y la tarea se va a dar, el 18 de octubre, inmediatamente después de la semana COVID, COVID, van a tener la tarea, para que descansen esa semana, y después, les demos con la tarea, ¿ya? eso chicos, ¿alguna otra consulta? a las 8 y media, perdón, las clases a las 8 y media, sí, de 8 y media a 9 y media, ya, yo voy a mandar un mensaje, por si me dudó, para que, para que tengan 10 minutos más, de descanso, y la mañanita, ya jóvenes, cuídense, nos estamos viendo, la próxima semana, si Dios quiere, buen fin de semana, todo a todos, chao, profe, chao, 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 Gracias.